Después de todas las críticas que recibió, finalmente Chorchos Papandreu renunció al referéndum en Grecia. La consulta nunca fue un fin en sí mismo, dijo el primer ministro. También aseguró que no se cuestiona la pertenencia del país al euro y que se formará un gobierno de salvación nacional con el líder de la oposición. Nosotros teníamos un dilema, bueno, finalmente decidió dar marcha atrás con este referéndum.